Bueno, en este capítulo lo vamos a titular Plan República de Cuba. Y es que ayer estaba mirando que salió por toda una serie de medios en Miami esto de, bueno, una conferencia internacional realmente, incluyendo especialmente latinoamericanos, ¿no? No me fijé si realmente apareció alguien de otra nacionalidad fuera de algún país de Latinoamérica. Pero bueno, una especie de unidad en contra del gastrismo y comunismo. Claramente aplaudo de cualquier forma eso, porque es en definitiva un intento de tanto de unidad en determinado aspecto. Claro, aquí viene lo que decir hasta ayer, pero no, no voy a decir claramente cualquier cosa que hable en contra del gastrismo, en contra de todas estas cosas, bueno, bienvenido sea. La idea básica está en entender por qué ahora. Y bueno, y por qué ahora tampoco hay que dudarlo. Es decir, el gastrismo es toda una situación muy crítica. Y cada vez que aparezca alguna situación muy crítica, está claro que es lógico intentar ver si el gastrismo se cae. Porque es una dictadura de sesenta y tantos años ya de supervivencia y en algún momento tiene que ser su fin. Pero está claro que toda esta mecánica ha sido maniobrada para que el fin cada vez sea más lejano e incluso mutante, que sí es importante entenderlo. Es decir, el castrismo o el neocastrismo este tiene claramente una estructura mutante con respecto al castrismo original y no depende de otra cosa que la supervivencia de una casta sociopolitica se ha formado a través de esos sesenta y tantos años en que está en el poder. Hasta ahí todo claro. Y hasta ahí un aplauso para cualquier cosa que parezca, por una parte, que combata el castrismo o que lo combata realmente. En algunas cosas que vi, por supuesto, siempre a ti te gusta oír hablar mal de todas estas cosas y es lo normal. Pero en algún momento yo prácticamente recibí y me sentí como que me estaba dando una patada en la cara cuando denunciaban lo que ya durante tantos años, durante tanto tiempo, durante las más diversas formas se ha ido denunciando acerca de los horrores del castrismo, las tragedias del castrismo e incluso las tragedias del castrismo para otros países. Es decir, apareció un angolano ahí denunciando las masacres que las tropas cubanas habían cometido en Angola. Voy a repetir todo eso maravilloso desde el punto de que cualquier cosa se denuncia contra el castrismo es maravilloso. Y está claro, bueno, ¿por qué ahora? Bueno, porque el castrismo se está cayendo por sí mismo. Es decir, está fuera de fonda económicamente y eso está claro. Es decir, está completamente exento de billete o lo aparenta por lo menos. Es decir, lo robado está bien escondido y eso ninguno de los ladrones lo va a devolver para atrás, para la república, ni siquiera para sostenerse ellos mismos. Yo pienso que parte de esos ladrones, sencillamente su plan es irse para el lugar que decidieron previamente caso que el castrismo se deía cayera y punto. O sea que los que compraron fincas en Chile, fincas en España, grandes propiedades, los que tienen incluso hasta acciones en compañías quizás norteamericanas con dinero triangulado a través de España o de otros países, pues claramente van a ser un sufructo de esto más que luchar por la permanencia del castrismo porque, bueno, desde el punto de vista de su conveniencia es muy individual. Eso más dejado en punto ya les queda lejos. Pero, no obstante, es una nomenclatura que le conviene mantener lo que hay actualmente, pero claramente mutado porque ya como está, no es compatible con la realidad objetiva de los tiempos que vivimos. Vuelvo a repetirla. El choque realmente viene por el hecho de ver como una novedad adicional lo que siempre ha sido decirles denuncias, recontradenuncias, vuelve a denunciar, vuelve a recontradenunciar y las organizaciones internacionales, que es lo más importante, poco más o menos que riéndose históricamente de todas las denuncias que se han hecho. Porque, señores, si la comunidad internacional se hubiera tomado en serio lo que se ha dicho del castrismo durante años y años y años, ya hace rato hubiera actuado. Y es que realmente detrás de todo lo que está es una cosa que se llama el globalismo. Y al globalismo no le interesa para nada quitarse la dictadura de Cuba. El globalismo lo que pretende es tener un capataz en cada sector territorial del mundo. ¿Me entiendes? Y el gobierno cubano actual, dictadura o lo que sea, le viene de maravilla con tal de que mantenga controlado al ganado humano que está bajo su cargo, que es lo único que le interesa al globalismo. Y sacarle las lascas a cada país según convenga a sus intereses económicos, que es lo único que le interesa a ese globalismo realmente. Es decir, hablar de ética, de derechos humanos, de estas cosas. El globalismo es reírse de uno mismo. O sea, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Si alguien se cree en serio que el globalismo en algún punto está luchando por algún interés o algún derecho real del ser humano de a pie, sencillamente está soñando, está alucinando. Ya vimos el otro día, bueno, hemos visto Rodiles muchas veces denunciar este tipo de cosas. Ahora vimos a Carlito Madrid, que también hicimos un video sobre él, denunciando esto de la mezcla que está habiendo entre la supuesta liberación de Cuba y estas entidades grupales. Señor, usted está liberando a Cuba. ¿Qué rayos tienen que hacer entidades grupales? O focalizando en esas entidades grupales. O dando cuotas de pertenencia en partidos, en propuestas políticas, en consejeros, etcétera, etcétera. Dando cuotas grupales. ¿Qué cosa es eso, señor? Señor, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos hablando de una alucinación. Estamos hablando sencillamente de la libertad de Cuba y con eso basta. Y después, dentro de esa libertad, todos esos grupos que definen sus derechos individuales, particulares, los que ellos entienden que son sus derechos. Y a veces el pueblo de Cuba está de acuerdo con defender esos derechos o no. Pero, desde ahora empezar a condicionar la mutación del castrismo, como ni siquiera es la liberación de Cuba, lo que se está manejando por lo que se ve. Es decir, pareciera como si fuera la liberación del castrismo, pero realmente lo que estamos hablando es de una mutación del castrismo. Pero, aupando todas estas figuras políticas de grupo. ¿Qué rayos es esto, señores? ¿De qué libertad estamos hablando? ¿De qué cosas estamos hablando? Cuando nos están convoyando la liberación del castrismo, de la dictadura del castrismo, y todas estas cosas que no se sabe todavía ni cómo va a ser, ni qué posibilidades tiene real, con todos estos derechos grupales y cosas por el estilo. Es decir, nos están metiendo de cabeza al globalismo dentro del package que se nos quiere vender. Y eso es bien peligroso, a mi entender. Así pues, entendamos, entendamos. Cualquier cosa que sea avalar mal el castrismo, cualquier cosa que sea demostrar la necesidad de quitar al castrismo, todas esas cosas están maravillosas. Pero cualquier cosa que venga convoyada con estos sustratos raros y que hay que aceptar esto para tenerlo otro, nos parece muy sospechoso, Rafa, la verdad. Nos parece demasiado sospechoso, demasiado peligroso para la sociedad cubana. Realmente estamos hablando de una sociedad que ya está exalta, cuyo gobierno actual evidentemente ya no está en condiciones ni de seguir sencillamente gobernando porque se extralimitó en sus posibilidades económicas y ya no tiene con qué, debido a la pandemia o lo que sea, pero ya no tiene ni con qué. Y que desde hace rato está luchando por la mutación que es lo que le interesa a la pandilla gobernante y quedarse a ellos como los grandes burgueses de la sociedad cubana y que de la política se encargue a otro. Ya lo dijo Rochal, señores, danme el control del dinero de una nación y no me importará quién haga sus leyes. Y esta misma es la filosofía de esta pandilla. Es decir, si los dejan de burgueses de la sociedad cubana con el billete robado, a ellos le da tres pepinos entregar ya el supuesto poder político porque lo van a controlar desde atrás. Esa es la maniobra, esa es la realidad y ese es el plan. Y si ellos ya no aparecen como figuras, que obstrucción es nada, pues maravilloso para todos. Porque no aparecen como nada, pero se quedaron con todo. Igualito que si fueron los dictadores. Y con comedias para acá, comedias. Lo mismo que estamos viendo en Nicaragua, en todas las series de países que más o menos han hecho, su agua dominó en apariencia por lo menos y al final siguen con todo. Y siguen con el control total de la nación, etcétera, etcétera. Tenemos que tener también presente que cualquier transformación hacia la privatización, que es lo que se pretende decir, si usted tiene un traje un comunista, usted dice que el comunismo no funciona y que todo esto no funcione, que la economía centralizada no funcione, no hay que privatizar. Pero esa privatización puede ser de muchas formas. La privatización lo mismo puede ser un acto de verdad, de liberalización de las fuerzas productivas en bien del pueblo cubano, que una repartición de la piñata entre pandilleros, de una orilla y de la otra, eso hay que aclararlo muy bien, de una orilla y de la otra, porque del lado acá no hay inocencia ninguna en muchas cosas que pudiéramos ver. Es decir, hay muchos intereses aquí moviéndose, que señores de libertad de Cuba no tienen nada, están sencillamente buscando su parte en la repartición del key y punto. Es decir, una vez que se decida que la economía estatizada va a pasar a manos privadas, viene el pique del key y ese pique del key, lo mismo puede ser un buen pique y justo del key para todos los cubanos, que un pique entre pandilleros para repartirse el key entre ellos y los demás fuera todos. Y después al pueblo de Cuba le quedará nada o casi nada. Recordemos que, bueno, había una frase mascanosa muy bonita que decía que lo que quería era transformar a los cubanos de proletarios en propietarios. Pero bueno, eso tiene su contrapartida también y no se puede ser inocente en eso. Es decir, la consigna está muy bonita, todo está muy bonita y yo no sé mascanosa directamente hasta dónde hubiera llevado sus planes. No estoy seguro. No lo puedo decir porque todo eso desapareció. Lo que sí puedo garantizar es que no es lo mismo ser propietario de un central azucarero que de una lata de maní para vender en maní en la esquina o de un puesto de frita para vender frita en una esquina. Es decir, son dos categorías completamente diferentes de ser propietario. Así es que la consigna luce muy bonita, todo está muy bonito, pero ojo por los cubanos que lo mismo vienen fuerzas muy patrióticas e interesadas en picar el cake equitativamente que todas estas pandillas que se van formando a escondidas para picar el cake para ellos y para nadie más. Tengamos presente eso, señores. Es decir, las dos fuerzas están presentes, las dos fuerzas están latentes. El globalismo viene a picar el cake para ellos nada más, señores. Y fuerzas que nadie puede reconocer exactamente en este momento puede que sean más globalistas, menos globalistas, que ni siquiera sepan lo que quieren y que lo único que realmente quieren es picar el cake a favor de ellos. Eso también puede pasar y el pueblo de Cuba, el resto del pueblo de Cuba, quedarse colgado a la brocha. Así pues, yo no estoy hablando ni bien ni mal de lo que ha sucedido. Yo no estoy diciendo que las cosas sean lo peor de lo que yo he dicho aquí. He dicho sencillamente que hay muchos escenarios posibles y lo mismo hay escenarios maravillosos para la población cubana que de los más oscuros y casi peores que la dictadura actual. ¿Ok? Es decir, no nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular. Veamos qué fuerzas son las que están detrás de cada cosa porque después aparece el partido tal. Bueno, cuando aparece un partido, por ejemplo, digamos esto del PSP, vamos a aumentarlo puntualmente. Yo no tengo ninguna objeción porque aparezca el PSP y que lo que quiera inscribirse. Porque un partido precisamente es eso, una parte. Entonces, cuando se declara ya partido o parte, quiere decir que en democracia deja el espectro abierto para que aparezcan otras partes que puedan decir otras cosas. Así pues, el partido, sea todo piña o piñata o lo que sea, lo mejor o lo peor es parte. Y si el pueblo de Cuba se da cuenta que no es la parte que le conviene, pues puede fabricar otras estructuras de poder partidarias también, completamente ajenas a esa parte y completamente ajenas a los intereses de esa parte y defender otras partes. Así pues, que hay un partido, no me interesa para nada. Puede ser lo que sea lo mejor o lo peor del mundo. Lo que sí no puede ser es que hay una piñata todavía sin partido, sin reglas, sin leyes de ningún tipo y sin constitución de ningún tipo porque la constitución de 40 pudiera defendernos realmente ya. Pero, vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado con todas esas partes porque algunas partes pueden ser desde lo más bueno hasta lo más nefasto. Así pues, bueno, en este momento tengo que despedirme ya porque lamentablemente, quería decir mucho más, pero lamentablemente se me acabó el tiempo. Así que me despido de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.